El predio efectivamente era de una particular que fue quien de manera voluntaria nos ha donado el terreno y a partir de ahí es cuando se han hecho las ejecuciones. El gobierno del estado también estuvo haciendo acercamientos con ellos para la desocupación pacífica, como bien buscamos nosotros, pero ante la negativa y ante la necesidad de ampliar los servicios de salud a un municipio que requiere temas de laboratorio, mayor capacidad de consultorios médicos, mayor capacidad de sillas odontológicas, mayor capacidad de salas de cirugía menor y ambulatoria, pues obviamente el interés superior siempre tiene que ser para el gobierno del estado, para nosotros la salud de todos los habitantes de Jico. Que se les proponía otro espacio para reubicarse, cosa que a la fecha no han querido, un predio en donde incluso el municipio de Jico se los entregaba para que pudieran seguir haciendo sus actividades porcelitistas.